Buenas tardes, tenemos aquí un serie de alimentos para envasar al vacío, un dispositivo bastante interesante para prolongar el tiempo de descurada de los alimentos. Hemos aquí especificado los días dependiendo de si lo utilizamos o no, o sea, lo que va a permitir es envasar al vacío y poder congelar o guardar en la nevera si es embutido u otro tipo de alimentos sin que tenga aire en el interior. Vemos aquí la caja, viene embalado correctamente con un corcho, modelos en gris, en la caja aparecía en rojo pero vemos que aquí es el gris que nos ha enviado. Aparece aquí una goma de recambio y tenemos también aquí unas manuelas de instrucciones con los sobres de embalar. Los sobres de embalar se podrán comprar luego, no es necesario que sean de esta marca, o sea, hay otras marcas que nos van a servir o comprar también algún rollo y utilizarlo. Bueno, vamos a sacarlo aquí de la bolsa, vemos aquí los botones en la parte superior, botón para abrir, calentamiento, automático y otro que es solo para sellar. Vamos aquí, aquí en la caja nos aparece cómo funciona, funcionamiento, es bastante sencillo, es abrir, vamos a enchufarlo primero, colocar la bolsa correctamente y luego pulsamos con el botón automático, lo que va a hacer es sellar y extraer al mismo tiempo el aire que hay en el interior. Abrimos aquí, vemos aquí por dentro cómo es, puedes ver la goma que tiene puesta, o sea, el recambio que viene, viene otra goma puesta, la parte de arriba es leyendo de calentaría, es bastante compacto en la parte de abajo, vemos que el cable está escondido aquí a la derecha, el cable de alimentación podemos guardarlo cómodamente, ahora hay que sacarlo de aquí para enchufarlo a la luz. Bueno, el manual de instrucciones viene tan entrado completo, aunque no está en español, está en inglés, pero bueno, tampoco es importante, el funcionamiento es bastante sencillo. Vamos a ver si vamos a sacar el cable de aquí, le vamos a enchufarlo, vamos a hacer alguna prueba a ver qué tal funciona. Bueno, la goma que viene de recambio está situada aquí en la parte delantera, aquí es donde tendremos que colocar las bolsas, importante, porque si la colocamos por delante o por detrás, no va a extraer el aire, justo debéis situada en el medio de la goma, y tenemos una goma de recambio, en el caso de que se rompa o tengamos algún problema con ella, poder cambiarla, luego veremos con el tiempo. Aquí vemos las bolsas que nos envían, son bastante pequeñas, quizás para alimentos no sean útiles, un poco podemos meter, pero bueno, ya tendremos que comprar luego bolsas o sobres de este tipo, que venden en Amazon de forma fácil o en algunas tiendas también físicas podremos encontrar. Bueno, vamos a enchufarlo. Bien, lo tenemos enchufado, hemos puesto aquí unas pechugas de pollo, recordamos, colocamos así, veis que está colocado justo en medio, si lo colocáramos más hacia adentro no funcionaría. Al estar enchufado ves que está la luz parpadeando, presionamos en ambos laterales hasta que haga clic, tiene que cerrar correctamente, y pulsamos en el botón de en medio automático. Ves que automáticamente extrae, hace un poco de sonido, de ruido, a la célula, y cuando termine se tiene que apagar el LED, el LED de en medio. Bien, ya se ha apagado, se queda parpadeando el primer LED, ya podemos pulsar en abrir, y tenemos correctamente sellado las pechugas de pollo, perfectas para congelar, guardar, y que duren más. La verdad es que el funcionamiento es correcto, funciona correctamente, extrae, y la verdad es que es un dispositivo muy útil para conservar alimentos. Podemos darle el visto bueno, porque el funcionamiento es correcto, aquí os muestro también unas monedas que he sellado, porque en algunas pruebas si no colocábamos bien el sobre, veíamos que no nos sellaba bien. Si lo colocamos entre medio de la goma, funciona perfecto. Bueno, le damos el visto bueno, un dispositivo bastante útil. Un saludo a todos, y gracias por ver el vídeo. Un saludo a todos, y gracias por ver el vídeo.